Vaya, 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 vaya al Ecuador Quedarás solita por tu mal proceder Tú me has obligado, nenita, a buscar otro querer Quedarás solita por tu mal proceder Tú me has obligado, nenita, a buscar otro querer Pareces una nenita cuando está vestida en blanco Yo siempre te lo decía, vas a terminar en llanto, tú ves Quedarás solita por tu mal proceder Tú me has obligado, nenita, a buscar otro querer Quedarás solita por tu mal proceder Tú me has obligado, nenita, a buscar otro querer Una noche me dijiste algo que no se me olvida A mí nada me ha pasado, lo tuyo era mentira Tú ves, vuela Quedarás solita por tu mal proceder Tú me has obligado, nenita, a buscar otro querer Quedarás solita por tu mal proceder Tú me has obligado, nenita, a buscar otro querer Pareces una nenita cuando está vestida en blanco Yo siempre te lo decía, vas a terminar en llanto, tú ves Quedarás solita por tu mal proceder Tú me has obligado, nenita, a buscar otro querer Quedarás solita por tu mal proceder Tú me has obligado, nenita, a buscar otro querer Una noche me dijiste algo que no se me olvida A mí nada me ha pasado, lo tuyo era mentira Tú ves, juega Música ¡Maja! Música ¡Gracias!